Y también una velatón por la pronta recuperación de la joven de 17 años de edad, arrollada el pasado domingo por un taxista en el occidente de Bogotá, se llevó a cabo en ese mismo lugar del accidente. Juan Carlos Pardo, ¿cuál es el estado de salud de la menor y qué se conoce del conductor de taxi que se dio a la fuga? La menor, Daniela, buenas tardes, se encuentra aún en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá. Según sus padres, durante las últimas horas ha presentado una leve mejoría que genera esperanzas en la familia. Entre tanto, el proceso avanza en la Fiscalía General de la Nación que espera determinar las causas y motivos por los cuales se presentó el accidente. Decenas de personas asistieron a la velatón convocada para pedir por la salud de la joven de 17 años, quien permanece en cuidados intensivos desde el pasado domingo, luego de que un taxi la atropellara y luego escapara del lugar en el sector de Ciudadela con subsidio en el occidente de Bogotá. La menor, quien sufrió graves heridas, poco a poco se recupera, aunque permanece en cuidados intensivos. Ha ido mejorando, gracias a Dios el cerebro ya está más desinflamado, ya le hicieron la cirugía de la cadera, salió bien. El corazón ya no tiene medicamento, ya está bombeando la cantidad de sangre que necesita el cerebro y ahí vamos. Los padres de la menor la acompañan permanentemente. Me toca hablarle todo positivo, le digo que va a salir adelante, le hablo de cosas que hayan pasado en la casa, que su hijo, o sea su perro, le manda saludos, que le manda besitos, que el día está bonito, que hay un árbol afuera de su habitación. Familiares aseguran que han recibido una gran solidaridad. Nos apoyaron los médicos, los medios de comunicación, los vecinos con las grabaciones, los compañeros han venido, nos han llamado, están muy preocupados por la niña y no pensé que fuera a ser tan, pues, un apoyo tan grande. El conductor del taxi, que ya había sido identificado y ubicado su vehículo en el sector por las autoridades, se presentó en una URI en compañía de su abogado. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía. Entre tanto, vecinos y amigos de la familia rezaron por la pronta recuperación de la joven. Dios quiera que esto no vuelva a suceder, que estemos reunidos en otras circunstancias y no en estas, pero igual cuando las circunstancias pasan, pues, toca estar ahí. Y es un dolor el que ustedes tienen, que nosotros como papá lo sentimos, porque es una hija de nosotros. La familia de la joven agradeció a las personas que han ayudado económicamente para los gastos generados por el accidente. Antes de presentarse en una URI con su apoderado, la policía ya tenía rastreado el vehículo y la ubicación del conductor. Durante las últimas horas se presentó en una URI para dar las primeras indagaciones, las primeras respuestas sobre este accidente presentado en el occidente de Bogotá.